¿Cómo están amigos de Cusco? En portada, esta es la alegoría de la Universidad del Arte que representa la realidad que atraviesa el Perú en estos momentos. Nuestra patria, nuestro Perú, sobre roedores, sobre cadáveres y alado insectos que se han acostumbrado a devorar y a consumir a nuestro país. Esta es una de las alegorías más importantes que el día de hoy se ha exhibido de parte de la Universidad del Arte. ¿Y cuánta razón tienen cuando muestran que el cimiento del Perú en estos momentos es precisamente la corrupción? Y una de las características distintivas que predomina en este régimen es precisamente las decenas de personas que fueron acribilladas, asesinadas en este gobierno. Una alegoría que representa la realidad nacional, que quizás solo falta que ahí en la parte inferior del mapa peruano esté la imagen de la descarada, con lo cual graficaría perfectamente lo que está pasando. Evidentemente esto no ha sido posible porque ha habido amedrentamiento, ha habido fiscalización previa a aprobación de parte del Ministerio Público y de la Policía Nacional, quienes no solo han intervenido a la Universidad del Arte cuando se elaboraban estas alegorías, sino también el día de hoy, momentos antes del inicio de este desfile de alegorías, pareciera que los señores de la Policía Nacional del Ministerio del Interior le dieron un visto bueno antes del ingreso de todas las alegorías. Pero finalmente ingresó, y esto es lo que se ha mostrado, amigos de Cusco, en portada. Y esto es lo que se ha mostrado, amigos de Cusco, en portada.